Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión les traigo un video acerca de compras y recibidos y bueno son compras del centro y compras que hice alguna que otra en el super, son muy mínimas y bueno si te interesa saber cuáles son esos productos que yo estoy comprando y los que me enviaron en esta ocasión pues te invito a que sigas viendo ok voy a empezar con esta bolsita que es totalmente del centro excepto este y quiero empezar con este John Frieda que es el que tengo a la mano no, este, pero y lo puedan captar bien en la cámara pero es un shampoo para cabello castaño y la verdad es que me ha encantado mucho la sensación que deja en mi cabello y ahorita que, bueno, si se pueden dar cuenta traigo ya el cabello teñido entonces la verdad es que este producto me ha venido muy bien y me costó aproximadamente casi 70 pesos, no recuerdo muy bien pero me gusta la sensación que me deja cuando me lo lavo, me lo deja suave y si siento que me lo destiñe un poquito, o sea, lo siento más claro no sé si sea consecuencia de que obviamente ya se lava el cabello, ya no queda igual a la primera cuando te ponen el tinte pero si lo siento un poquito más claro el cabello entonces bueno pues es un producto que me gusta mucho, el cabello, eso también lo que me gusta pero yo digo que si me lo deslaba un poquito otra de las cosas que también compré son tintas de Kejal Javive que fueron algunas que si compré, bueno algunas fueron bastante tintas que compré esta ocasión y bueno son todas estas que se las voy a enseñar de todos modos el post acerca de estas tintas ya se las enseñe en Instagram así es que por favor si gustan pasar a ver mi Instagram para que ustedes verifiquen cuáles son los tonos entonces bueno son estos de todos modos pienso hacerles un video más de acercamiento entonces son, me compré 8 y cuestan en el centro aproximadamente 30 y cacho pesos no recuerdo muy bien porque me hicieron el favor de comprarlos entonces bueno son estos no se los voy a enseñar en detalle porque les digo, les voy a hacer un video acerca porque me lo han estado pidiendo son estos, el labial que traigo ahorita es este, el Purple Loops Lutz, perdón, Lutz es este, es el que traigo puesto hoy estos tres es un rojo, un rosa y un nude y estos dos que es un café y otro como rosa tirándole al morado y bueno son esos colores y bueno también me compré este que está sonando mucho que es el Profusion que es un liquid liner que es en tono mate es así, ay me hago sombra yo misma no sé si lo puedan ver porque la verdad es que no me veo desde aquí pero es este y no me gusta tanto, pensé que la punta era diferente pero no la punta es como muy delgadita no, no, no me gustó la verdad es que no lo he probado como tal el producto pero la punta no me agradó del todo y bueno me compré también otro de Jordana de los Sweet Cream que este es el tono 02 y bueno es este otra de las cosas que compré pero esto fue en un tianguis no fue en el centro esta silica que es silica profesional 3 en 1 vitaminada y es de Roxetti y este con aceite de argán y me encanta para mi cabello ahorita lo traigo puesto pero me pongo muy muy poco menciona que son 3 en 1 porque lo puedes ocupar para el cuerpo para los pies y para el cabello para los pies me encanta es como un automasaje para tus pies y huele muy muy rico no te deja la sensación grasosa igual cuando no traes crema esto te puede auxiliar como crema y te deja la piel súper suave y ahora si como es en vitaminada o sea suave 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 y huele riquísimo esta me costó 30 pesos otra de las cosas que compré en ese tianguis fueron estos de Sevamet que yo ya les he enseñado muchísimo 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 y son estos de Bayer que es una noción astringente para el rostro para piel grasa si para piel normal a grasa entonces estos me cuestan 15 pesos cada uno pero me los venden a 2 por 30 es así entonces me gusta muchísimo y me fijo mucho mucho en la caducidad de los productos cuando los llegan a vender así en los tianguis porque yo estoy muy obsesiva con la caducidad entonces yo reviso que estén dentro del rango si no no los compro y me retiro otra de las cosas que también compré en ese mismo tianguis fueron esta loción limpiadora y este Daily Facial Cleanser que son de Zeta Peel son estos mini mini y me costaron no recuerdo pero eso lo tienen también en mi Instagram por las que no me siguen en mi Instagram se las voy a dejar aquí abajo para que ustedes pasen a verlo y vean cuánto me costó exactamente porque no recuerdo y quiero probar estos son de 29 mililitros cada uno otra de las cosas que compré fue en como se dice en Bat & Body Works que fue esta crema que me gustó mucho que es de Champan Kiss y es una crema para el cuerpo y es así es del tamaño como Travel y contiene 88 mililitros me gusta el olor pero siento que se queda corta en hidratación eso sí me encanta el olor me fascina el olor de esta cremita y bueno es para el cuerpo no es para las manos y esta me costó 90 pesos con descuento la otra ocasión pasé a Sally pero nada me compré dos cosas una que es estas esta como se dice esta brocha que es la Blending Brush y es así la verdad es que me decepcionó se le cae el pelo ahí está y la verdad es que creo que me costó 30 pesos entonces bueno no gasté tanto por ella pero si de un lado se caen se salen los pelos solitos o sea los jalas y se salen entonces no muy muy mal entonces bueno para lo que costó pues está pasable otra de las cosas que también me compré es esta sombra que es de Sally Girl que es en el tono Egg Blank es este tono se los voy a mostrar no sé si lo puedan ver ahí pero aquí está el tono es súper bonito es como tiene como subtono azulito se ve como azul y me gusta muchísimo por lo práctica que es y bueno estas fueron las cosas que compré en el centro y bueno otra cosita también que compré en el centro es este micrófono que es la Valier que es un micrófono la Valier y es de como se dice ay solapa de solapa que son los que van así como este por ejemplo este me costó 500 algo así de aquí les voy a dejar su canal para que ustedes pasen a verla que a ella le había costado 400 en el centro igual en donceles pero yo no lo encontré en 400 lo más barato que lo encontré fue de 550 y tantos y la verdad es que aún así estaba dentro del rango porque yo iba a importar uno de Sony pero estaba en 800 y la verdad dije no más obviamente los gastos de envío y dije no creo que aquí debe de haber uno y este y no lo decidí comprar entonces entras en la calle de donceles con eje central y en los primeritos locales te cuesta como 880 y tantos y dije oh my god y entonces me fui caminando todo 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 ahora si que hasta topar hasta donde termina la calle de donceles y lo encontré entonces bueno chicas si saben ahora si que si les saben caminar al centro pueden encontrar cosas muchísimo más baratas a un precio muchísimo más accesible que las primeras y bueno me ay se cayó y bueno me enviaron una no recuerdo como se llama estas diademas que se ponen en el cabello o son como para decorar el cabello y me las envió beauty art y es de esta colección vean es preciosa estaba viendo la página de instagram que ellos también tienen instagram y se llaman exactamente así son preciosas 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 y vean la chica se ve muy bonita y la que me enviaron es esta yo ya también les hice un post bueno les subí un post en instagram mostrándoles puesta ya esta y la verdad es que me encantó ahí tenía el cabello negro y me gustaba ahorita como que siento que se pierde mucho con los colores de mi cabello y con la cinta entonces está muy muy bonita se siente de buena calidad se siente ajustable no aprieta porque hay unas que te aprietan y te termina doliendo la cabeza y no esta la verdad es que se siente bien ajusta bien sin tener que apretarte la cabeza y bueno ya por último pero no menos importante quiero enseñarles que bueno la semana pasada fui a un evento que era la noche de Garnier que es la nueva línea de Fructis que o o bueno pues quiero contarles bueno nos dieron los productos una vez que salimos los post todos se los subo en instagram o en snapchat por si no tienen snapchat pues algunas cosas se las subo por instagram por las que no tienen esa aplicación pero las que tienen pues ya saben que fui a este evento y bueno es esta nueva línea de borrador de daño largo perfecto y me encanta el olor eso sí me puse ahorita el acondicionador porque el shampoo ahorita no lo estoy usando hoy no no saben ustedes saben que los shampoos de Fructis enamoran desde el olor y venía lo que es el shampoo este es el shampoo este es el acondicionador y son de presentación grande lo que me gusta muchísimo que va a durar bastante y aparte como me corta el cabello pues tengo un poquito menos de volumen entonces dice cabello dañado difícil de mantener largo pues ahorita no lo voy a poner a prueba pero seguramente cuando terminen el de John Frida lo voy a poner a prueba pero quiero decirles que el acondicionador wow eh no es de esos acondicionadores que se siente feo no 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 y también venía lo que es esta crema las cremas para peinar no soy muy ad hoc a las cremas para peinar pero el olor ay de verdad es que deben de hablar huele como como a gomitas como a panditas ay no se huele tan delicioso y ya por último venía este cepillo que es muy muy famoso pero nada más le pusieron la etiqueta que es de fructis borrador de daño y largo perfecto y es así muy muy como muy en tendencia de la presentación de fructis entonces bueno pues este cepillo ya tenía ganas de probarlo ya lo había visto en Sally y dije lo voy a pasar a comprar lo voy a pasar a comprar y como he estado comprando como como las copias como me encontró uno en Princhos no Princhos no en Gualdos no recuerdo muy bien y estaba estaba está muy bien o sea me salió muy bien se lo ocupo para mi hija más que nada porque como ya tiene cabecino entonces se le llega a enredar un poco pero este la verdad es que guau eh o sea puedo decir que no se siente la diferencia de uno con el otro me gusta no te hace frizz eso sí lo que me gusta es que no hace frizz y bueno es así esas son cerdas suaves para las que me preguntaban que cómo se usaba es un cepillo un cepillo común como cualquiera pero sus cerdas son suaves por lo mismo para evitar que te jale el cabello y te lo maltrate entonces bueno pues es este ya bueno ya decidí bueno más bien no decidí sino que pues ya me lo obsequiaron entonces bueno aquí tengo el producto y bueno esperando que de verdad se vea y que se escuche mejor el audio para ustedes he estado tratando de actualizarme de comprar y de adquirir las cosas para que ustedes puedan ver las cosas y